El amigo Garza, vamos a recibirlo como se merece, con un fuerte aplauso. ¿Cómo estamos? No se oye, ¿cómo estamos? Arriba México y Puebla. Suéltala, compadre. Esto es México, ¿o no? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella le pena muero. No podría despeciar, si sus labios se abrieron, fue pa' decirle, que ya no te quiero más. Sentí que mi vida, se perdía en un aviso, profundo y negro, tomó mi suerte, y se agarró el olvido al destino Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila pensieron llorar. ¡Esto es México, señores! ¡Esto es México, señores! No podría despeciar, no podría despeciarme. Gracias por ver el video